Calcula la probabilidad de lanzar dos dados y que salgan dos números impares. En primer lugar, lo que vamos a calcular es el espacio muestral al lanzar dos dados y para ello vamos a utilizar un diagrama de árbol. Tenemos el dado 1 y el dado 2. En el dado 1 puede salir desde 1 hasta 6. Y en el dado 2, si en el dado 1 ha salido un 1, puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así lo haríamos con el resto de números. Por lo tanto, 6 resultados del dado 1 por 6 resultados del dado 2 son 36 resultados posibles. Y que forman el espacio muestral. Sería el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Continuaremos con el 2, 1, 2, 2 hasta llegar a 2, 6. 3, 1, 3, 1, 3, 2 hasta llegar a 3, 6. 4, 1, 4, 2 hasta llegar a 4, 6. 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 2 hasta llegar a 5, 6. Y 6, 1, 6, 2, 6, 3 hasta llegar a 6, 6. Estos serían los 36 resultados posibles del espacio muestral. Ahora queremos la probabilidad de que salgan salir dos números impares. Tendremos que revisar del espacio muestral en qué casos salen dos números impares. El 1, 1, el 1, 3, el 1, 5, el 2, 1, no. Aquí en el 2 ninguno puedes, no se da el caso de que los dos sean impares, pues el 2 siempre es par. En el 3 sería el 3, 1, el 3, 3, el 3, 5. En el 4 pasa como en el 2, que ya el 4 es par, por lo tanto no puede ser. Luego tendríamos el 5, 1, el 5, 3, el 5, 5. Y en el 6 nos pasa como en los que empiezan por 2 y por 4. Que el 6 como ya es par, nunca cumplirá que los dos sean impares. Por lo tanto, la probabilidad de que los dos sean impares son casos favorables entre casos posibles y casos favorables tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y casos posibles tenemos 36. Si dividimos 9 entre 36 nos da 0,25. Si multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje, significa que un 25% de todos los resultados, los dos números son impares. Es decir, 1 de cada 4 resultados cumple la condición.